Empezando la mañana en sábado con esto. No me dejan salir del cuarto. ¿Me dejas pasar? ¿Cuál es la contraseña? ¿Puedo pasar? Sí. Buenas tardes, Gaelito. ¡No! Se levantó con muchísima energía y creatividad el día de hoy. Todos los cojines tirados. Nosotros acá acabamos de desayunar. Me toca limpiar la cocina. Llegó mi mami. Aquí estamos viendo a los guapillos. Aquí está el clima. Está riquísimo ahorita, aquí en Arizona. Estamos aquí afuera. Estamos aprovechando porque ahí viene el calorón. Good guys también. ¡Totos! ¡Relax, tootos! Abierto, está sentada. Tienes sed. ¿Has corrido mucho? Sí. Mucho has corrido, Gaelito. Porque soy la mamá y punto. ¿Qué? No, 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 no. El periódico. Ahora, le ejemplo es guapos. ¡No! Farid interviews. ¡No! ¡No! Ahora yo voy a tirar Dale mam Ya venimos aquí caminando todos Al parque ese, no sé Hay un evento Pero no sé de qué Y ya venimos conmigo Oh, 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 oh The miles we go The roads we travel You're in my mind always Oh, oh, oh I still carry you with me And I know you'll always be there For me, for me Ayy 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 Ya nos recogió el Uber y nos trajo al restaurante Tranquilo Con la guarita de Sinaloa Comida mexicana, aquí venimos Justin y yo el otro día Pero ya era noche, así que no se ve bien No se ve bien Ya Sorry Tranquilo Ha 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 Es que ella dice casi tranquilo Oh Yo si tengo Wow Tienes estos tortas Mmmmm Guay mam No me voy a comer esto nomás Ha 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 Ya Ya Miren quien llego Quien llego aquí Ya anda queriendo caminar Te van a dejar con la tia hoy Si Y anda a luz Andas volada mamá Ya llegamos al cine Vamos a ver si Sofía aguanta la película Vamos a ver la de Boss Baby Y los abuelos Los coleros Los coleros Los coleros Ah no Si no importa No importa No importa Y el tío Justin Bien culeco con la niña ¿Y Gael? Y Gael Uy estaba bien emocionado de cuidar a Sofía hoy en la noche Sofía te vamos a cuidar hoy mamá Hey Hola mamá Sofía con los tíos Con los tíos Sofía Con los tíos Sofía Se apestaba su olor Y la Sofía creo que también quiere baños Está de puntitas Sofía Mira está de puntitas Jajaja 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 A dormir en el baño Jajaja 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 Báñala, pues. Báñala, Sofía. ¡Ay, qué mamá! Báñala. ¡A vueltas veces! Báñala. Traía una hoja pegada. Báñala, Sofía. ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! A ver. Ven, mami. ¿Qué pasa con este animal feo? ¿Están en la churro? Sí. ¿Quién está allá adentro? ¿Quién está allá adentro? ¡Sofía! Jugando ahora. Mami, ¿a dónde vas? ¿Y Gael? ¿Dónde está Gael? ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Buenos días! ¿Estás desayunando huevito? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, bebé! ¡Buenos días, bebé! ¡Buenos días! ¡Más, Sofía! ¡Buenos días, bebé! ¡Sofía! ¡Yo quiero huevito! ¡Más, Sofía! ¡Yo quiero huevito! ¡Me dijiste que no hagan! ¡Me quiero huevito! ¿Tú también? ¡No es los más grandes! ¡Abre la boca! ¡Ay, yo puedo! ¡Yo puedo! Ahorita se levantó bien greñuda y le tuve que hacer este chonguito aquí arriba. Pero ahorita te voy a peinar, ¿ok, Sofía? Y te vamos a llevar a caminar, ¿sí? ¿Más? Quiero agarrar la cámara. ¿Más, Sofía? She pulls the camera. ¡I know! She's pulling it down. ¡Mamá! ¡Mamá, let's see if the cars can't go over there! ¿Sofía, estás lista para ir a caminar? ¡No! ¡No, aquí está mi scooter! ¡Ahorita! ¡Wee! It's really dark. ¡Felicidades! ¡Dum, dum, dum! We are the champions of the world! ¡Hi there, birdie! ¡Piu, piu, piu! ¡No, mami! ¡Piu, piu, piu! ¡Sofía, dónde andas, mamá! ¡Onde andas, mami! ¡Oh, she loves it! ¿Dónde está Sofía? Le pusimos eso porque tenía el sol en los ojos. Se relajó tanto que se quedó dormida en el columpio, miren. ¡Ay, cosita! Ya la voy a sacar. La voy a poner en la carrera. Ya se quedó dormidita Sofía. Estamos aquí en la sombrita. Ellos están jugando allá a béisbol. ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Ya! ¡Tírala, mami! ¡Risio! aquí mami recio venimos aquí a Enchanted Island y Gael se va a subir a este Gael y yo allá está Laura con la baby oh, you can spin it now mami, te compré un nuevo guapo Gracias por ver el video. 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 Gracias.